Bueno guachos estamos en la grabación de la misión junto a BM, la primera que se montan las naves, asi que nada un fuerte aplauso ¿Cómo surge? ¿La primera vez que nos juntamos? La primera vez que nos juntamos caí en el estudio de Alan, ¿cómo surgió? Yo tenía unos ritmos. Alan tenía tres acordes, empezamos a probar y normalmente yo apenas suena la instrumental y empiezo a grabar y empecé a sacar melodía, saqué melodía con las tres instrumentales y la que quedó clavada fue esta, como quedó ahí después metimos la letra y quedó nazi. Fue ahí en el momento, tres horitas tardamos y ese día nos juntamos a la noche, que fue que comimos una pizza que nunca llegó, ¿o no? Este me dijo que pidió una pizza, no había pedido nada. Un hombre gato era a las 2 de la mañana. Cámara, lanzo te va. Ven arrancas acercándote a cámara por favor. Llegó el invierno, y sin vos un infierno, hace rato no te veo, perdóname si me pongo pierno. Esta noche te quiero volver a ver, pero que tengo que hacer. El formato Mission es mío, es como mi formato de sesiones, en la que nada invito a los artistas a que monten, a que den sus poderes, a que sea la verdadera Mission. Pero nada, que ellos también se animen a venir a montarse en otra cosa que no es normal. Ya tenemos como una estética acá en la nave, y ellos también aceptan en armarse un outfit tipo galáctico, así que nada, bien ahí. Acá estamos. Sí, está flama amigo, grabar videoclip. Aparte la nave está... A mí particularmente me gusta actuar. Sí, está piola. ¿Se ven en una peli, por ejemplo? Sí, en una serie. Hollywood. Robert De Niro. Para Pid. No toques volúmenes, que no falte. Me levanté temprano, fui, tuve una nota, pasé a buscar un par de pilchas y me miro para acá. Un par de pintas. Un par de pintas. Un par de pintas. Un par de pintas. Rubén, yo quiero la banda de pagar. No, 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 no. ¡Guau! ¡Gracias!